Por mirarte estoy accidentado Tengo miedo de no recuperar Es el tiempo una herida implacable Qué difícil poder cicatrizar Por mirarte al cruzar esa avenida Un desfile de risas me atrapó Es el tiempo que me dejó arruinado Por mirarte no me volví a enamorar Y la luna fue nuestra compañera La mañana también nos alcanzó Navegando en una balsa de madera Los esclavos de un loco corazón Si por las noches ya no puedo dormir Son tus besos que nunca olvidaré Por mirarte perdí las esperanzas De poderte volver a enamorar Un segundo que me cambió la vida Un instante que nunca olvidaré Me preocupa sufrir esa condena Y la pena que dejaste al partir Por mirarte no te olvidaré Por mirarte no te olvidaré nunca Un segundo que fue una eternidad Un idioma que los enamorados Comprendemos de tanto recordar Por mirarte no te olvidaré nunca Eso fue por mirarte una vez más Converte Un segundo que fue una noche Un segundo que fue una marque Son de a la fe Me preocupa... Y la no tope Mi esperanza Kéve Són de a la fe Un segundo que fue una испытancia Trat Sin Te anger Creo que lo no te divertaré